No, sí. Bien tranquilito, bien tranquilito. Eso fue lo que me trató de decir la diputada de Morena, ¿verdad? Que soy un tranquilo, un manifestante que no... No, que no... No, que soy bien tranquilo y bien relax, que yo no les grito feo. Tolerante. Tolerante. Bueno, pues que yo me acuerdo fui tolerante cuando tenía seis años. Y desde ahí viene la lucha, yo creo que de los que estamos aquí. Que sí estamos hasta la madre de estos servidores públicos. Y yo también estoy hasta la madre a veces de cómo les hablamos. Despacito, quedito, trayendo pliegos petitorios. Y es respetable porque yo respeto a mis compañeros. A ellos sí los respeto. Porque es una lucha digna. Pero a los servidores públicos, al que se cree emperador o rey, a Javier Corral, al servidor público, porque no es un emperador, es nomás el gobernador, una persona como todos los que estamos aquí, con la diferencia de que le estamos pagando a nosotros. Y que está haciendo mal su trabajo. Pésimo. Pésimo. Y que se puso su sueldo solo y los diputados le ayudaron. El asunto es de que esta cancelación yo ya la veía desde que nos dijeron. Ese día de la audiencia pública con el gobernador, yo me quedé frustradísimo, compañeros. Frustrado. Porque yo sí quería gritarle sus verdades ahí, en ese momento, al servidor público Javier Corral. Y por respeto a ustedes, yo me callé. Pero yo tenía ganas de gritarle sus verdades. Decirle que no está bien el Estado. Decirle que sus servidores públicos están haciendo nepotismo o tráfico de influencias. Me caí callado porque ustedes tenían la esperanza de que iba a haber una audiencia con él. Y no. Eso sí yo lo sabía. Dije, no, no. Se me hace muy guapa Antonia para que baile conmigo. Y la verdad, eso es un golpe bajo para los manifestantes que estamos ya desde hace mucho tiempo. Pero más que nada, le da un golpe bajo a las familias de nosotros. Vamos.